Es triste, pero en una palabra se puede describir la realidad de la mujer en Irán, México y Argentina. Como legislador y como médico, quiero dejar bien establecido en esta sesión, el hombre y la mujer no son iguales. Algunos de todos los que estamos aquí presentes, piensan que existe en el mundo a la hora de uno capaz de dar luz. ¡Aborzamos! ¡Aborzamos! ¡Abortamos! ¡Aborto legal para no morir! 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 Recluir, confinar y sojuzgar. Yo soy Atifa, vivo en Teherán y hasta hace dos años me sentía libre. Ahora vivo en este suplicio ambulante, recluida entre el jihad, las multitudes y estas nuevas costumbres. En 1979, la revolución del Islam cambió la realidad de las mujeres en Irán. De vestirse como occidentales en 1970, pasaron a vivir en una prisión forzada, ocultando ante el público a la mujer del hombre. Me llamo Candelaria, yo no sé por qué mi mamá me manda a la escuela si mi tata no quiere. Viste que las viejas solo servimos para el petate y para el metate. No sé qué es eso, yo nunca he salido de mi pueblo. Yo creo que como mi mamá tendré un hijo a los doce y me voy a morir aquí. Una niña en el México de los 50 solo tenía una aspiración, aprender a tejer, a escribir, a las labores de la casa. Desterrada y condenada a vivir en la residencia obligatoria del matrimonio. Yo soy Sofía, estudiante. Hoy Rufina me convenció de luchar por lo que pienso, por la libertad de elegir sobre mi persona, sobre mi cuerpo. En la Argentina de 2018, las mujeres luchan por la legalización del aborto. Una campaña que representa el reafirmar el dominio libre sobre sí mismas. Pero hemos olvidado nuestra responsabilidad. Y que todos somos seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!